El poder de los arcángeles te ayuda a sanar, te puede ayudar a sanar diferentes tipos de emociones, ¿cuáles son cada uno de ellos y qué protección nos dan? Para conocerlos un poco más nos acompaña el angelólogo Eder, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes. Bienvenido Eder, tú eres instructor espiritual también y quisiéramos conocer un poco más de los siete arcángeles. Claro que sí, bueno pues el día de hoy es un gran momento para poder abrir el corazón y sobre todo darnos a la tarea de conocer qué beneficios que por parte de amor atraen hacia nosotros cada ser de luz. Vamos a iniciar con el arcángel Jofiel, el arcángel Jofiel es el ángel que nos ayuda a tomar decisiones, nos da claridad, sabiduría, nos permite sobre todo sentirnos convencidos de lo que deseamos para nuestra vida. Decimos encomendarnos al arcángel, pero ¿cómo se puede encomendar uno a través de una oración, pensar en él, en un ritual? ¿Cómo lo sugieres tú? Bueno, existen muchísimas formas, uno de ello es aprender a abrir el corazón y desde ahí empezar a emanar desde el amor lo que deseas atraer. Vas a hacer una oración, aprende a no hacerla a través del sufrimiento, porque en ocasiones pedimos con sufrimiento, pero por afinidad de vibración es bueno entender que si pido con sufrimiento la respuesta me va a llegar en la misma frecuencia. Entonces, empezar a pedir con seguridad, con claridad, nos va a dar la oportunidad de cimentar una base totalmente sólida, ¿para qué? Para manifestar en el amor una toma de decisión. Veíamos a Jofiel recién y este arcángel, ¿en qué nos puede ayudar o guiar? Bueno, el arcángel Chamuel es el ángel del amor, el ángel de la armonía, pero cuando hablamos de amor es importante mencionar que existe el amor filial, el amor eros y el amor ágape. ¿A qué se refiere? El amor ágape es ese amor incondicional con el universo, el saber que por esa vibración puedes atraer hacia ti todo lo que tú desees. Cuando hablamos del amor eros, es el amor de pareja, pero también de amigos, porque en muchas ocasiones podemos considerar que hay amistades, pero ¿qué pasa si nosotros no estamos convencidos de la gente que nos rodea? Entonces, hay una duda y esta duda no permite que en algún punto haya un cimiento firme también. O sea, si tenemos algún problema con la pareja, nos encomendamos al arcángel Chamuel. Así es, aquí podemos mencionar un pequeño ritual y es bueno en casa colocar en un recipiente de cristal agua y pétalos de rosa. Esto en el oriente se hace demasiado a la entrada de una casa, a la entrada de algún negocio. ¿Para qué es? Para generar esa armonía. El agua como elemento y conductor de energía nos ayuda a empezar a limpiar, depurar cualquier vibración negativa. Pasemos al arcángel. Gabriel. Perfecto. El arcángel Gabriel es el ángel que nos ayuda a trabajar la comunicación. Hay algo que en este tiempo deseas hablar, decir, o simple y sencillo, que la gente entienda lo que tratas de transmitir, pídele al arcángel Gabriel que te ayude. Puedes tener flores blancas en casa, que esto ayuda para dar movimiento a esta vibración. También el arcángel Gabriel nos ayuda a cerrar ciclos. Si por ahí traemos situaciones pendientes, a lo mejor de hace años o con algunas personas o situaciones de trabajo, el arcángel Gabriel nos ayuda a soltar para detonar un crecimiento. Si me cuesta a mí expresarme, me encomiendo a este arcángel Gabriel. O sea, una junta importante o algún tema que tratar con la familia, eso es. Así es. Y otra recomendación, colocar un vaso con agua debajo de la cama un día antes cuando vayamos a realizar algún tema de comunicación laboral o familiar, nos va a ayudar a quitar cualquier tipo de trabajo. Lau, ¿te parece si dejamos a San Miguel para el final? Me parece, por favor. Porque por algo lo tenemos ahí en el centro, ¿verdad? Perfecto. Y pasemos al arcángel Rafael. Sí, Rafael. Bueno, pues cabe mencionar que este año 2023 lo rige el arcángel Rafael. ¿Sí? Después de un tiempo de pandemia. De la sanación, ¿verdad? Así es. Después de toda esta situación que hemos atravesado, recordemos que estamos en un instante en el cual podemos darnos a la tarea de sanar. En la parte física, en la parte mental, la parte espiritual, la parte material. Una recomendación como tal con el arcángel Rafael es, podemos tratar de bañarnos con un poco de azúcar, sí, como si fuera exfoliante, pero es para cambiar la frecuencia. Y otra de las sugerencias es, podemos, en el libro sagrado, en la Biblia, el salmo número 6 nos ayuda a cambiar la frecuencia en cuanto a salud. Así que es bueno tener en casa abierta la Biblia en el salmo número 6. Y otra de las recomendaciones, los decretos son más que importantes con el arcángel Rafael. El arcángel Uriel también nos acompaña esta mañana. Así es. Y el arcángel Uriel... Equilibrio. Así es. Es el que nos ayuda a generar un equilibrio en la parte espiritual y en la parte material de nuestra vida. Pero también hay momentos donde nuestro sistema nervioso se altera, ¿por qué? Por la incertidumbre de lo que deseamos para nosotros. Entonces, el arcángel Sathiel nos ayuda a generar equilibrio, Uriel, perdón, nos ayuda a generar equilibrio en el sistema nervioso central. Ok. Uy, ese lo necesito. Sí, está nervioso. Justo lo necesito también. Y Sathiel, por último. Bueno, antes de ir a San Miguel. Así es. Pero Sathiel, ¿por qué nos deberíamos encomendar a este arcángel? Bueno, el arcángel Sathiel es el ángel conocido como el ángel de la transmutación. ¿A qué nos referimos? Cambios, perdón, misericordia. Darnos la oportunidad de cambiar totalmente nuestra frecuencia. Y una forma de hacerlo en casa es colocando lavanda o flores color morado, ¿sí? Esto nos ayuda a ir dando un movimiento a toda esa energía. El rayo violeta o el rayo morado nos ayuda sobre todo a tomar conciencia de lo que buscamos. Y ahora sí. Y ahora sí está con nosotros el arcángel Miguel. Primero te pregunto por qué cobra un poquito más de relevancia San Miguel. Más fuerza. Sí. En efecto, el arcángel Miguel en primera es el que está encargado de ayudarnos a detonar equilibrio en la parte de nuestra vida, pero también sentirnos protegidos por el mundo espiritual. Cabe mencionar y recordar que somos seres espirituales tratando de tener una experiencia aquí en la materia. Es por ello que lo que a veces nos puede generar revuelo es lo material, no lo espiritual. Cuando hablamos del amor, el amor lo vives. Cuando hablamos de un desamor, entonces lo piensas, ¿sí? El arcángel Miguel nos ayuda para poder cimentar, es el arcángel que trabaja la protección, pero también la justicia, la honestidad, la verdad en nuestra vida. Así que una invitación para un ritual con el arcángel Miguel. Prende una vela cualquier domingo a las 12 del día, que es la hora en que rige más fuerte la energía de este arcángel. Eder, estamos Sergio, Pato y yo platicando por qué todos los arcángeles terminan su nombre en L. Y estamos investigando que en hebreo, él es Dios o cerca de Dios. ¿Es cierto esto? Así es, él significa luz y energía, ¿sí? Si nosotros mencionamos con respecto a filosofías orientales, allá como se menciona, alaj, ¿sí? Y dentro del hebreo es él. Esta terminación nos habla de ese rayo de luz, algo que proviene de un ser divino. Por eso Miguel, Rafael, muchísimas gracias. Gracias, Ceder, por estar con nosotros. No, de qué a ustedes. Gracias por acompañarnos y ya lo saben, familia, se pueden encomendar a estos arcángeles. Créanme que sí funciona. Están con nosotros, Pato, están con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.